¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora en verdad! ¡Nos vemos en México! ¡Que Viva Valentín Simón! Y es que vernos frente a frente nos mata No aguantamos las ganas, no comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que pecado no es tan comprometida Es un delito, pero pasamos ricos Es capaz si me llamas, me duermes en mi cama Es un delito, donde estrellamos años Y después nos amamos Este fin de semana y con puente Y te acabo conmigo Es un delito, pero pasamos ricos Es capaz si me llamas, me duermes en mi cama Es un delito, pero pasamos ricos Y después nos amamos Y después nos amamos Juro 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 ¡Gracias por ver el video!